Este. No puedo coordinar mi meta si no tengo también coordinado mi inventario y de eso quiero hablar el día de hoy. De tu inventario. Es el primer tema que hoy quiero hablar. Inventario. Miren. Quiero que aquí despejemos muchas dudas, muchas tabúes, leyendas urbanas que son de esas que hay. Hoy debo tener todas las referencias de todos los productos en todas las cantidades, la mayor cantidad y escucho, no? Y escucho con mucho respeto personas que dicen tengo 80 millones, tengo 60 millones, tengo 70 millones en inventario y me parece maravilloso que lo tengan, pero espectacular. Más yo no te voy a decir que si tú en este momento tienes, no sé, dos millones en inventario, saltes a 60 de una vez. Yo no te estoy diciendo que hagas eso, pero sí te voy a decir que seas inteligente. Inteligente, sabia y visionaria para comprar. Ok. Inteligente, sabia y visionaria. Inteligente son todas. Yo doy por sentado que esa es una cualidad que absolutamente todas tenemos, porque por el solo hecho de haber dicho si ameriqué, ya somos inteligentes. Así que dalo por sentado. Ok. Lo otro que te dije que fuera que. Sabias, sabia, 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 verdad? No le tienes que estar preguntando a todo el mundo. Ay, a ti qué te parece? Ay, tú qué opinas? Ay, tú qué opinas? Sí, dónde puedo yo ser sabia? Al momento de ser sabia? Yo miro, por ejemplo. Lo que hoy tengo, le tengo que dar prioridad para evacuar. Ay, Silvana, mira, tú tienes 500 mil, tú tienes un millón, tú tienes tres millones, tú tienes cuatro millones. Esa es tu prioridad para evacuar. Ok? No puedes mercar con hambre. Cuando tú vas al supermercado, eso está psicológicamente comprobado. Cuando tú mercas con hambre, compras más o compras menos. Se compra más. Compras más. Compras más. Compras hasta lo que no necesites. Entonces te espilfarras dinero que no debes. Cierto? Aquí es exactamente igual. No es comprar por comprar. No es comprar lo que tú crees. No es comprar lo que tú escuchaste. Vamos a suponer que Jennifer Bermúdez dijo es que a mí me funcionó que yo no sé qué hice con las bases. Entonces tú, está bien tomar los ejemplos, pero tú también tienes un criterio. Cierto? Y de pronto tú dices, no, es que imagínate, yo vendo más limpiadoras. Entonces, sí, ahora tú tienes que tener sabiduría para comprar tu inventario, para saber que tu prioridad es lo que hoy tienes. O sea, lo que entró primero es un sistema inventario, ¿verdad? Primera, ¿quién entra en la contadora aquí? Primera en entrar, primera en salir. Sistema PEP. ¿Cierto? Ah, ingeniero industrial, ahí se me salió. Entonces, primera que entra, primera que sale. ¿Sí? Porque qué pasa si yo compro, listo, hoy es 6 de junio, compré, hice una orden de 3 millones de pesos, me llegó el producto y tengo 2 en inventario. Ok? Y dije, no, se me está acabando el desmaquillante, bueno, me quedan 2, pero yo compro, voy a comprar 10. Listo, que están con el 25% de descuento y compro no sé qué, listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo tengo que coger esos 2, ese inventario que yo tengo, lo tengo que tener apartecito del que me llegue. Y cuando yo voy a despachar, despacho del que tengo, ahí estoy, rotando la mercancía para tener productos que no se me venzan, ¿sí? Para que no se me venzan. Y además de eso, estoy dándole prioridad a eso, ¿sí? Si tienes muchas cremas nocturnas, si tienes muchas cremas con torno de ojos, mascarillas de carbón, yo qué sé. Producto que tú digas, uy, tengo acumulado aquí, estoy, estoy, se me está quedando este producto bastante. Me invento una estrategia, me invento un descuento, me invento una promoción puntual para ese producto y lo mando a quienes? A mis clientes, a las que ya son mis clientes, le digo, solo por estos 5 días voy a tener la limpiadora de piel normal seca, porque de pronto me doy cuenta que tengo la limpiadora normal seca, tengo muchas, entonces doy el 20% de descuento. Ay, Silvana, entonces la consultora que todavía no tiene mucha sabiduría dice, pero le voy a perder un 20% de ganancia. ¿Ustedes qué le dirían a esa consultora? ¿Qué piensa de esa manera? No, porque al salir de ese producto va a tener dinero y va a poder invertir en uno que sí tenga más, o sea, que pueda salir más o igual no le va a perder. O sea, algo le gana a uno y ahí sigue comprando, invirtiendo. Exacto. Tú pierdes más dinero teniendo el producto quieto que dando un 20% de descuento. No es para que vendas a punta de descuento. Yo te estoy diciendo en el caso de que hay productos que tú ves que no te están rotando, que tienen un producto cuando sé que un producto no me está rotando bien. Cuando lleva más de 30 días en mi casa. Y yo estoy haciendo sesiones. Ah, ese es el otro componente. Yo no estoy haciendo sesiones, o sea, no estoy trayendo nuevos clientes y tampoco estoy reponiendo en lo que estoy, o sea, no estoy haciendo seguimiento. Es muy probable que ese y otros productos estén ahí diciéndome así. Me estén sacando la lengua. Me digan aquí estoy. Te hacen así. Pero eso es porque no estás haciendo sesiones y no estás haciendo seguimiento. Pero voy a dar por sentado que aquí, verdad, todas estamos súper juiciosas haciendo las dos cosas. Ah, que yo lo hago a las cinco o a las una de la mañana. Yo no sé a qué hora haces tú, pero tú lo estás haciendo. Entonces, pero resulta que tú dices, oye, no estoy rotando tanto esto por la razón que sea. Necesito que me voy a acordar del entrenamiento que me dijo Silvana. Si esto en 30 días no me está saliendo, mi amor, vamos a armar una promoción flash. Vamos a hacer un video en TikTok. Vamos a hacer un reel con este producto para promoverlo. ¿Sí me hago entender? Si un producto te dura más de 30 días, búscale salida rápido. Necesitas, mira, cash, plata en mano, plata en Neki, plata en David Plata, plata en tu cuenta. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, ahora. Sí, señor. Perfecto. Entonces, 30 días tú dices, no, mi hermanito, esto no fue. Vamos a cambiar. Ahora, el otro componente que le dije, inteligente, sabio y. Y visionario. Y visionario. Uy, yo le voy a dar un premio a Elisa, a la que participen así como ella. Elisa. Muy bien. Visionario, ¿por qué? Porque yo tengo que también proyectar mi negocio. Yo también tengo que decir, este, uno, uno, muchas veces está, uno, digo uno, pero no, me saco de ese paquete. Muchas veces veo muchas consultoras proyectando sobre su promedio. Sí, es que yo siempre compro. Oye, pero es que tu negocio evoluciona. Es que yo siempre hago. Sí, cuando tú eres una consultora plana, tú haces puro 600, 600, 600, 600, 600. Por allá, cuando marzo es 50%, entonces hace 1,200. Y después otra vez y 100, 600. Ese es un negocio en ventas que no crece. Ese es un negocio en ventas que no crece jamás. ¿Ok? Si tú de pronto este mes te estás llenando de valor, te estás llenando de un coraje, de una valentía. Y estás diciendo, voy a ser la consultora Esmeralda que nunca he sido hasta el momento. Y lo voy a hacer. Y tus números te están dando que este mes vas a vender 10 millones de pesos. ¿A quién le salió que deben vender 10 millones de pesos? A mí. Ok. ¿Tienes sido consultora Estrella Esmeralda alguna vez, Elisa? No. ¿Tú de quién eres consultora? De Mari. Ok. Ya hablo con Mari para mandarle un premio a ustedes. ¿Verdad que me encanta cuando estaba así de participativa? Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto tú dices, 10 millones. Sí, allá como una directora que estoy viendo por ahí que tiene unos audífonos aquí. Que ella decía, es que yo no. Es que yo no. Yo quiero aprovechar este momento, Jenny. Me encanta que estés ahí con la cámara abierta. Gracias. Rápidamente. Resumen ejecutivo. Cuéntales, ¿cómo pasaste tú de ser una consultora y directora con poca visión en ventas a ser hoy una mujer on target al anillo de ventas? Bueno, Silvi, lo que siempre les comento, lo primero es tener inventario. O sea, cuando tú tienes inventario, tú te ves obligada, sí o sí, a salir a vender eso. Porque cuando no lo tenemos, no nos hace falta. Decimos, no, lo que vaya vendiendo, pues lo voy pidiendo. Y no es así, chicas. Cuando tú quieras tener grandes ventas, debes tener para entregar de manera inmediata. Eso fue lo primero que comprendí. Lo segundo, y créanme, hice una inversión de 10.000 puntos en septiembre del año pasado y ese mismo mes los vendí completicos. Completicos. Entonces, todo está en la mente. Decidí empezar a creer en mis capacidades más que en las excusas de que la gente no me compraba. Si no es uno es el otro y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo tocando hasta que salgan esos clientes potenciales a los que yo les quiero vender con tratamientos completos. Y no por una limpiadora. Ahora, si quieres vender una limpiadora, vende volumen. Ponte una meta de vender 50, 30 limpiadoras. Más multiplica cuánto te da. O sea, si te quieres focalizar en un solo producto porque ves que tus clientes no te están comprando por tratamientos completos. Focaliza tus ventas por un producto, por otro y vas teniendo variedad de los mismos. Pero no te quedes solamente pensando en que solo con sesiones o solo con retos, ¿verdad? Obviamente, la sesión es el corazón de nuestro negocio. Pero recuerden que nosotras como directoras siempre les ofrecemos a ustedes, chicas, retos para que ustedes vayan llevando sus negocios a otro nivel. Y el seguimiento es clave también porque de las sesiones, ¿qué pasa si tú haces sesiones, sesiones, sesiones y siempre estás buscando y buscando y buscando nuevos clientes y no mantienes a los que ya tienes? Pues no vas a tener reposiciones, no vas a tener un negocio sólido que se vaya manteniendo, ¿verdad? A lo largo del tiempo, entonces tienes que manejar los tres frentes de manera equilibrada y por supuesto si estás pensando en crecer en la carrera, que eso siempre se lo vamos a recomendar porque el negocio a futuro es ese, chicas, pero no estamos hablando de carrera ahora, es que vayas llevando los cuatro, los cuatro, digamos, enfoques allí. O sea, cada que tú tienes una sesión, hable y abre la puerta para la presentación de oportunidad, siempre. Pero no descuides tu venta. Eso fue lo que a mí me hizo como cambiar el chip, Silvi, por supuesto, el cambio de mentalidad. Todos los días afirmaciones positivas, todos los días no me dejo abatir de los comentarios negativos, de que esos productos son costosos, de que no, lo costoso es lo que no sirve y nosotros sabemos que los productos funcionan, punto. Sigo con el que sí los quiere comprar, ya. No me doy mala vida, no estoy anclada con el cliente que no me compró, no estoy anclada con el inicio que no quiere, con el prospecto de inicio que no quiere iniciar. Sigo, sigo y sigo y sigo tocando caritas porque al final vamos sembrando y tal vez la persona que no te compró ahora te va a comprar en los dos, tres meses siguientes porque están viendo tus publicaciones. Y ahí le tomo la palabra a Silvana lo que siempre dice, si tú te vas de una sesión y no haces que la persona te guarde en tu celular y tampoco te siga en redes sociales, no va a haber una compra futura. Así de sencillo. Entonces, era eso, Silvia. Jenny, súper, y coloco a Jenny, por ejemplo, porque ahí donde ustedes la ven, ¿verdad? Y ustedes dicen, ay, la directora Jenny. Pues Jenny llegó incluso a ser una directora, se sentó en su puesto de directora y todavía no tenía esa gran visión de 10.000 puntos, del anillo de ventas, que muchas personas no lo tienen. Así que no se preocupen, que eso poco a poco lo vas construyendo, pero debe ser constante, ¿sí? Y obediente, el principio de obediencia, úsalo para todo. No te voy a decir que aquí te tienes que rellenar de producto. Lo dije ayer, ¿se acuerda? Las diapositivas, ¿qué debes saber para ser exitoso en tu negocio? Si tú puse que Mary Kay no te obliga a llenarte de inventario, jamás y nunca, jamás y nunca te debes llenar de inventario que no estés, que no esté dentro de tu compromiso, que realmente lo vas a mover. Nunca compres inventario para ganarte un premio. Los premios realmente se ganan trabajándolos. Vamos a suponer que hay un viaje y que se lo ganen todas las que hagan 10.000 puntos. Los 10.000 puntos tú los puedes fingir y comprar y pasar la tarjeta de crédito y compras. ¿Te lo ganaste? Sí. ¿A qué costo? Los intereses de las tarjetas están súper costosos. Cuando ustedes vayamos a hablar un poquito de esa parte de comprar inventario, porque sé que para las que aún no tienen una excelente relación con el dinero, porque eso viene de allí. Cuando tú no tienes una buena relación con el dinero, tú todas esas cifras que yo te estoy hablando de millones, de 20, de no sé qué, tú las ves como ellas por allá y tú por acá. ¿Cierto? Esa relación con el dinero hay que mejorarla y hay que empezar a hacer esas afirmaciones y declaraciones de abundancia en tu vida. Porque si tú manejas cifras grandes para afuera, también te llegan para adentro. ¿Ok? Vamos a cerrar esta parte del inventario y a responder una pregunta que hicieron aquí en el chat. ¿Qué es lo ideal en inventario de producto? ¿Ok? Antes de pasar a esa pregunta. Entonces, ¿debo ser inteligente, sabia y visionaria? Si tengo proyectado tener un negocio en crecimiento, mi inventario debe estar por encima de mi venta, de mi promedio de venta. Escribe eso. Mi inventario debe estar por encima del promedio de mi venta. Vamos a suponer que tú estás viendo en el My Business. ¿Todas entran a My Business? ¿Todas entran a My Business? Sí. Sí. Ok. My Business es tu oficina virtual, la que Mary Kate te regala para que puedas tomar control de tu negocio. Y puedas mirar. Yo ahorita estaba con Malú. ¿Verdad, Malú? La directora en calificación. Y voy a contar, ¿puedo contar un poquito lo que vimos, Malú? ¿Me permites? Bueno. Resulta que la señorita Malú es dejuiciada unos meses. Ya no, ya volví a los caminos, a los caminos rosas. Entonces, ella resulta que vimos unos meses donde hasta tristemente son realidades, ¿verdad? Cuando tú te alejas del negocio, te desconectas, te dejas llevar por las malas experiencias porque las vamos a tener, las experiencias no malas. Digámosle, las experiencias que te ayudan a crecer son las que te tumban, ¿cierto? Y bueno, entonces ella por allá nos abandonó unos meses y hacía 600, 700, 900. Llegaron dos meses, cero punto, cero punto. Ver esos meses nos dio dolor a las doce o no, Malú. Y entonces, ¿qué pasó el mes pasado? Malú, 2.500 puntos. Y los meses anteriores, 1.200, 1.400, 1.300. Son ejemplos reales. ¿Y qué pasó? Malú, diles tú, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? De las tantas cosas que te dije que, o sea, me iba a volver a repetir esto. Y este mes me hice el compromiso de 4.000 puntos. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó de diferente del mes pasado que hiciste 2.500 y venías haciendo 1.400? O sea, aumentaste 1.100 puntos más. Trabajé. 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 ¿Y qué es trabajar? O sea, ¿qué hiciste? Hice caritas, hice llamadas, tuve cinco inicios y ya mis inicios también están pensando en ser futuras directoras. Y bueno, ya íbamos, trabajé el sábado, trabajé el domingo. O sea, le volví a poner otra vez la pasión que se me había pagado. Eso es todo. Y yo siempre lo había dicho, la pasión, la pasión, la pasión, pero no sé. O sea, me dejé, coge así como medio por un rumbo. Después dije, no, por aquí no es. Y aquí estoy de nuevo. Y aquí estoy. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ella empezó a hacer lo que hay que hacer. Amigas, si hacemos sesiones, si hacemos seguimiento, si hacemos llamadas y si tenemos también la visión de crecimiento, créanme que esos inventarios y las ganancias de ustedes se van a disparar. Aquí yo quiero hablar, así como quien dice a calzón quitado, el tema de por qué en Medicaid debemos tener inventario. Porque esto es un negocio real de comercialización. Yo lo dije ayer. Medicaid no es un negocio de autoconsumo. Los negocios de autoconsumo son esos donde te dicen, este, no, pues tú tienes que pasar un pedido todos los meses mínimo para tu consumo. ¿Cierto? ¿Conocen algún negocio de esos? ¿Alguna? ¿Conoce usted un negocio? Sí, señor. Ok, perfecto. No para autoconsumo. Esos son, pues, ¿qué pasa? Esos negocios se parecen a unas pirámides. ¿Sí? Donde hay producto, hay producto tangible. ¿Qué diferencia hay entre una pirámide, verdad? Una pirámide esa que dicen, ay, eso es una pirámide, una estafa. Y una red de mercadeo de verdad de comercialización. En que en la pirámide te dicen, mete el dinero y tú no sabes en dónde está ese dinero. Mételo y mete gente y mete gente y el dinero por ahí no se ve. Y no hay nada tangible que te beneficie. O no hay un servicio, porque hay cosas que son intangibles, pero son servicios, ¿no? Hay redes de mercadeo de viajes, por ejemplo. Pero es algo que tú en algún momento vas a poder disfrutar, un beneficio, ¿cierto? Pero cuando es un negocio real, una red de mercadeo de comercialización, no de autoconsumo, ¿verdad? Y tampoco es pirámide. Tú tienes el inventario en tu casa. Y siempre lo asemejo a qué, a un almacén de ropa, a un almacén de zapatos, a una peluquería. ¿Sí? Una peluquería vende servicio de peluquería. Pero tú no vas a poner el lavamanos y dices, bueno, te aparto la cita para mañana, entonces traigo el lavamanos. Entonces después vuelvo y lo regreso. Entonces, ¿sí? Si tú vas a un almacén de zapatos, tú te sientas, te mides colores, te mides tallas, te mides si te aprietas, te mides si se te sale el dedo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Mary Kay es esto. Si tú te estás haciendo la pregunta de por qué tengo, de pronto este negocio no es para ti. Quizá tú debas estar en un negocio de autoconsumo. Y no digo con una pirámide porque eso es algo ilegal. ¿Sí? Entonces Mary Kay es un negocio real de comercialización. Gracias a que Mary Kay es un negocio real de comercialización, nosotras pudimos llevar una pandemia. Yo soy una directora de antes, durante y después de pandemia. Y aquí hay otras que también lo son, lo somos. Y gracias a que yo tenía inventario en mi casa, no morí de hambre. Mi familia no murió de hambre. Estaban los ingresos de mi esposo. Pero quiero contarles que con los ingresos de mi esposo solo no vive nuestra familia. Gracias a Dios, porque a mí me obliga a eso, a moverme, a sacudirme, ¿cierto? Entonces, cuando estuvo ese fenómeno de la pandemia, teníamos inventario, las que teníamos inventario, las visionarias, las obedientes, siempre teníamos inventario. Y lo que hicimos fue despachar por domicilio. Como nos saliera eso, mejor dicho, vendimos y vendimos. Ya te doy la palabra, Karina. Y gracias a eso, nosotros tenemos negocios. Pudimos seguir teniendo negocios. Pudimos seguir atendiendo clientas. Y pudimos sobrellevar esa coyuntura en donde no despachaban, sino medicinas y alimentos. ¿Se acuerdan? Aquí todas tienen más de tres años de vida. Así que, ¿se acuerdan cómo fue la pandemia? Así de bueno es tener un inventario. Y Dios permita, no nos cura otra pandemia, ¿cierto? Ni nada por el estilo. Pero no esperes que llegue algo especial en tu vida. ¿Sí? Miren, ¿qué pasó en España? Se quemó una bodega de Producto American. Pero yo me imagino que se arrodillaban, dando gracias a Dios, las que sí tenían inventario. Y las que no, seguramente estaban también de rodillas, pero llorando. Y eso es muy triste. Yo quiero que también tengas presente que no todo lo podemos controlar. Y como no todo tú lo puedes controlar, lo que tú puedes controlar, que son tus ventas, tu seguimiento, tus compras, lo asegures a tiempo. No el último día del mes. ¿Ok? La visionaria tiene su orden puesta el quince máximo el dieciséis. Es más, los siete primeros días. La visionaria. Silvana, es que mi problema es la plata. Tu problema no es la plata. Tu problema no es la plata. Tu problema es tu visión. Tu problema es tu visión. Jennifer está, que me quita el micrófono. Pero se lo va a dar primero a Karina. Karina. Hola. Bueno, yo soy nueva. Empecé el mes de mayo. Yo pertenezco a la unidad de Mari. Pero cuando inicié, lo hice con bastante temor. O sea, tengo que admitirlo. Inicié con una compra donde me gané el 40%. Y al finalizar el mes de mayo, yo volví otra vez a pasar pedido. Pues un pedido pequeño, pero volví porque hicieron lo de las mascarillas y logré vender 11 mascarillas de carbón y la limpiadora. Entonces, Mari nos dijo, usted ayer dijo de vender 50 bases. Entonces, bueno, yo no creo que alcance las 50, pero ya estoy en 7 bases que he vendido. Entonces, la meta mía es llegar por lo menos a 20. Si no llego a las 20, pues a las 17. Pero ahí estoy. A lo que quiero llegar es, yo en lo de los inventarios, no es que sean seguras en eso, sino que no sabría cuáles son los productos, porque sí me gustaría tener inventario, pero no sabría escoger cuáles productos utilizar que tengan más salida y a los cuales yo pueda, porque, o sea, como soy nueva, me siento un poco... Ya voy para allá. Espéreme tantito. Espéreme tantito. Entonces, la inquietud es esa. Pues las ganas las tengo y creo, y yo, pues, todo lo que me propongo en esta vida, yo lo he logrado. Entonces, básicamente eso, saber, porque de los inventarios no me asusta, pero sí quiero escoger bien para salir de ellos, porque no me gustaría quedarme con ellos. Ok, vale, Karina. Y entiendo perfectamente, y gracias por ese comentario, porque es normal, ¿verdad? Cuando uno entra, uno dice, ¿qué es lo que más se vende aquí? Yo no quiero perder plata. O sea, el que entre para un negocio y diga, no, yo entro porque quiero perder plata, o sea, no conozco el primero, ni en Mary Kay, ni en nada. Pero entonces, yo lo que quiero que entiendan es el contexto general de esto, de los inventarios. O sea, hay que tener inventario necesariamente, Silvana, si quieres ser exitosa en ventas, sí, pero debes comprar inteligente. Ya les voy a decir que es comprar inteligente, ¿ok? Entonces, quiero que hasta ahí me entiendan la idea, que sí hay que tener inventario en Mary Kay, que es importante también por respuesta a tu clienta, por prevenir hechos que tú no vas a poder controlar. ¿Tú puedes controlar que se agoten los desmaquillantes el 25 del mes? No, ¿verdad? Pero tú sí puedes controlar asegurarlos en tu inventario. Eso sí lo puedes controlar. Y esta es otra capacitación, donde no voy a... Esta es otra cosa que por eso me estoy leyendo un libro que se llama Psicología del dinero. Se los invito a comprárselo y a leérselo cuando pueda, y yo me lo estoy leyendo. No voy a todavía hablar de eso porque no me lo he terminado de leer. Y está el libro de Secretos de la Mente Millonaria. Pero este que me estoy leyendo me gusta porque es una parte de psicología. Porque todo lo que nosotros... ¿Picología del qué? Perdón. Psicología del dinero. Todo lo que nosotros tenemos... No, no es de Brian Tracy, es de otro. Les mando luego la foto cuando llegue a mi casa. Todo lo que tú hoy piensas que es el dinero para ti, ¿verdad? Son concepciones puestas en tu subconsciente. Por eso te digo, esto es un tema largo. Así que no vamos a hablar hoy de eso. Pero lo que yo quiero que te quites de la boca. De la boca. Porque lo tienes así como... Como que te sale en automático. Es... Es que no tengo plata. Es que no tengo plata. Es que lo mío es el dinero. Es que no tengo plata. Es que la situación. Es que no poquito. ¿Sí? Por favor, no lo digas más. Con que no lo digas más, haces bastante. ¿Ok? Porque cada vez que tú empiezas a decir que tu problema es el dinero, que tu problema es el dinero, es como si te hundieras más en un barro fangoso. Cada vez que tú lo dices, ¿pero qué hago? Mira, hay muchas maneras de empezar a tener evolución, ¿verdad? Si tú no tienes el capital enseguida, tú vas a tener que conseguir un ángel inversor. Que puede ser un amigo, que puede ser un familiar, que puede ser alguien allegado a ti. Si eres empleada, puede haber un fondo de empleados. Cuando yo era empleada, yo acudía a préstamos pequeñitos a fondo de empleados. ¿Quiénes están aquí empleadas y tienen fondo de empleados? Entonces, tú dices, bueno, yo le pido al fondo y te lo descuentan por nómina, ¿no? Porque gratis no es. O sea, no te lo van a regalar, ¿cierto? Entonces, pero tú vas amortiguando esa deuda y vas capitalizando tu negocio. Tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son malas. No, el plástico no hace nada. O sea, la tarjeta de crédito no viene... No, ¿verdad? La tarjeta de crédito no es mala. Malo es el uso que a veces se le da. ¿Cierto? Si tu esposo tiene tarjeta de crédito y no te la quiere prestar, ¿no será de pronto que ya le quedaste mal anteriormente y por eso no te la quiere prestar? Pregúntate por qué de pronto tienes pasado, ¿no? Entonces, ojo con esos comportamientos también. Si tú usas una tarjeta de crédito en Mary Kay, ¿a cuántas cuotas la pones? Para comprar inventario. ¿A cuántas cuotas pones la tarjeta de crédito? Silena dice, a una. Ángela Córdoba dice, a tres. ¿Qué más? A una cuota. La que la pone a dos o a tres ya va perdiendo plata. ¿Sabes por qué la pones a dos, a tres, a cuatro? Porque sabes que no vas a moverte rápido. Necesitas moverte rápido. La tarjeta de crédito es un apalancador, ¿verdad? Para poder tener el producto a tiempo en tu casa. Pero no te confíes porque luego la solución se convierte en problema. Porque el banco te cobra interés. Porque el banco te hace el favor inmediato de tener el dinero para poder tener el producto. Pero te cobra. Y si tú no te has puesto a sacar de esa venta, de ese producto que todavía no has vendido, ¿cuánto es tu ganancia? Y de esa ganancia, ¿cuánto es lo que pagas por los intereses de la tarjeta de crédito? Y a eso también quítale el flete que pagas, ¿verdad? O sea, ya es menos plata. Y si te pones a comprar, ¿qué es la cartucherita para regalarse al cliente? Que voy a meter, regalarle este lapicito de ceja. Todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Y yo prefiero pagarla a una cuota y moverme más rápido y regalarle cositas a los clientes que regalarle plata al banco. ¿Sí? Muévete rápido. Si haces con la tarjeta de crédito a una cuota y no te genera intereses. No te genera intereses. Para la que colocó tres, estás perdiendo dinero. Eso se te está convirtiendo en una deuda. Ponle lógica. Si yo tengo un inventario, ¿verdad? ¿Qué les dije ahorita? Por eso les dije ahorita. Todo esto únalo con lógica. Si el producto lleva 30 días, más de 30 días sin moverse en tu inventario, ojo con eso. Ojo con eso. Y estás haciendo sesión. Ojo con eso. Si no estás haciendo sesión, entonces es que no estás haciendo sesión. ¿Ok? No estás haciendo las llamadas de seguimiento, no estás haciendo la publicidad. Recuerden que el más conocido le gana al mejor. ¿Cierto? ¿El producto se vende solo? No, mi amor. El producto no se vende solo. El producto no se sale de la caja y se entrega al cliente. Yo no conozco el primer producto American que haga eso. No, es que se me salió del inventario y él solito se entregó. No, mentira. Silena. Imagina. Es que da risa, ¿verdad? La limpiadora caminando y se le entrega a los clientes. Toma, aquí estoy. No, eso no pasa. O el producto llama desde tu celular. No, el producto no se vende solo, amigas. Ningún producto se vende solo. Se tenía que decir y se dijo. ¿Oíste? Ningún producto se vende solo. Todo el producto, toda venta exitosa de producto requiere un esfuerzo. Así sea por internet. ¿Ok? Yo vendí productos por internet y si alguna ha vendido, es lo más desgastante de este mundo si lo haces tú solo. Tiene que estar 24cientes hasta sentada en el inodoro con el celular. Porque empieza, ¿qué cuesta esto? Pásame una cotización de no sé qué es. Y eso es así. Chun, chun, chun. Y no todo el mundo compra, que es lo peor. Pero sí mucha gente escribe. ¿Ok? Entonces, productos infaltables. Te voy a hablar de esos que tú dices. No tenerlos es pecado. O sea, Dios te castiga. O sea, lo estoy exagerando, ¿no? Pero para que me entiendas, que tú no puedes tener en ceros nunca un inventario de hilo. Uno, desmaquillante de ojos. Desmaquillante de ojos. ¿Cómo sé cuántos tengo que tener en el mes? ¿Cuánto es tu meta de ventas? ¿Cuántas son tu meta de caritas en el mes? ¿Cuántas faciales? ¿Cuántas caras vas a dar a probar? ¿Ok? Si tú vas a dar a probar 100 en 100 caras, asume que, no sé, un 40% te compro. O sea, ¿cuántos desmaquillantes en el mes deberías tener para rotar? 40%. ¿Sí? Tu meta de caritas, ponle un 40%. No sé qué tan efectiva seas. A veces nuevas no somos tan efectivas, ¿verdad? Pero hay unas nuevas muy pilosas. Por eso yo no me atrevo a dar una cifra exacta. Pero también tiene que ver con cuántas caritas estás proyectando. Tocar. ¿Cuántas caritas necesitas proyectar? ¿Cuántas caritas vas a ver en el mes? ¿Ok? Entonces, segundo, línea TimeWise 3D. Línea TimeWise 3D. ¿Pero cuál, Silvana? ¿De la combinada grasa o de la normal a seca? Bueno, como yo soy de tierra caliente y vivo en tierra fría, pero me muevo también por tierra caliente, húmeda. Sé perfectamente que en los climas húmedos, si tú eres una consultora que se está moviendo en estos momentos más con clientes en clima húmedo, muy seguramente vas a tener que tener una mayor proporción de la línea combinada grasa. ¿Ok? ¿Cuánto más o cuánto menos? De pronto tener por cada tres líneas de combinada grasa una de normal seca. Porque si te sale personas de normal seca. Acá, acá en Cundinamarca pasa lo contrario. Acá en Cundinamarca, en Boyacá, en climas fríos, no sé, pasto, sí, en climas fríos, la guajira. No, mentira, la guajira es húmedo, ¿verdad? Entonces, climas fríos, aquí se reseca mucho la piel. ¿Sí o no, Dayana? Aquí que está acompañando. Se reseca mucho la piel y entonces la gente tiene también el sol, te quema, el frío quema. Las personas tienen la piel bastante tirante. Entonces, es más un poco de normal a seca. Listo. ¿Cuántos sets de esos yo debería tener? Hazte la pregunta. ¿Cuántas caritas voy a ver? Y a eso, ten el inventario más o menos de una proyección de que vendas de un 30 a un 40%, un 30% de las caritas que vayas a hacer. O sea que si Silvana, yo pienso ver este mes 50 caritas, debería tener 15 combinaciones ideales. Por ahí. ¿Listo? Porque nuestro negocio no es dar a probar el producto solamente. Nuestro negocio es vender. Luego vamos a ver del cierre de ventas, pero hoy no. Listo. Set combinación ideal, ya pasamos. Set botanical effects. ¿Sí? Esa línea es de qué edad a qué edad. A la una, a las dos, a las tres. Trece a veinticuatro. Trece a veinticuatro. Trece a veinticuatro. Trece a veinticuatro. ¡Ay! La penalti es que iba a dar regalos. Enseguida todas participaron. Muy bien. Ha sido más competitiva. De trece a veinticuatro años para pieles que no sean, para pieles que no tengan ninguna condición especial y no sé cuál. Listo. ¿Cuánto debo tener de eso, Silvana? Mira, yo te diría, por lo menos mínimo, y esto es una cosa muy a mi criterio, por lo menos unos cinco sets. Ahí estoy metiendo el, ahí no estoy metiendo el set que tú debes tener para dar a probar. Ojo, paréntesis, me voy a salir un poquito. Coloca ahí. ¿Listo? Si tienes marcador rojo, debo tener el set completo de demostración de cada línea de producto. Debo tener, si quiero vender exitosamente, debo tener el set de demostración completo de cada línea de producto. Uno completico de Botanical, uno completico de Time Wise 3D normal seca, otro de piel combinada grasa, otro de Repair, otro de M&M y los dos productos de Naturali. ¿Listo? Yo no te estoy hablando de sueros, no te estoy hablando de mascarillas, y no te estoy hablando de exfoliantes. Solo voy hasta aquí. Porque imagínate que tú te encuentres con tu amiga y te lleve a la abuelita. La abuelita tiene 78 años. Y tú nada más tienes la Botanical. O la Time Wise 3D. Puede que a la abuelita no le pase nada. ¿Verdad? O puede que sí. Y cuando tú vayas a cerrar la venta, imagínate este ejemplo para que no se te olvide. ¿Por qué? Que tú vayas y veas una blusa y dices, me gusta esa blusa, pero te la mediste talla L y tú eres talla S. Entonces tú te mediste la talla L y dices, ay sí, pero cuando te pusiste la S, se te salieron todos los gorditos y se te marcó no sé qué y ya no te gustó. Y te la compraste. ¿Sí? Entonces si yo no le doy a probar en la sesión el producto adecuado para su edad y para su tipo de piel a la persona, puede que la satisfacción de ese cliente no sea 100% cuando ya empieza a usar el producto. ¿Me hago entender? Y esta tarde sacamos con Dayana que estaba aquí el costo de cuánto te sale en este mes. En este mes cuánto inviertes en comprar. La línea Time Wise 3D ya todas la tenemos. ¿Sí o no? Ya sabes, demostración, todas la tenemos. O alguna no la tiene. Todas tenemos, por lo menos la de mixta grasa, que es la que llega con el kit belief. ¿Sí o no? Listo. Check. Entonces, ¿a cómo te sale a costo la de MKM? Con los descuentos que tenemos este mes. ¿A cómo sale a costo? ¿Alguna tiene el dato? A la 1, 2, a la 3. 190. 190 creo. ¿A costo? ¿A costo sale? ¿Cuál Silvín? No la entendí. La MKM. Todos los cuatro productos de MKM ¿en cuánto salen a costo? 119, algo así. No. Exacto, exacto, exacto. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 119. 115, 800. 115, 800. ¿Listo? Anótate ese valor ahí. ¿En cuánto está la línea Botanical Effects? Precio público, 205 mil. ¿Verdad? A 205 mil, quítale el 40% y te da el costo que son 123. Vayan anotando ahí. En eso te sale la Botanical Effects a costo, los cuatro productos. ¿Listo? Está la línea Repair. ¿Quién me dice en promoción invierte y crece en cuánto está? ¿En 200, 205 mil fue? 200 mil, 180. 200, sí, 201 mil. 201 mil, 180 en promoción invierte y crece. Entonces, sumemos cuánto va, 201 mil, más, ¿cuánto fue la cifra de ahorita? ¿Más cuánto? 125. 115 mil 800 y 125. ¿Y la de hombre 100? 441 mil 980 en tres líneas de producto que te van a servir para demostrar por ahí más o menos en 100 caritas. O sea, no te vas a preocupar por un buen tiempo, pero estás invirtiendo en los productos para cuando tú llegas a la gente y dices, y tú cuadras la sesión, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? No sé qué, listo, cuadramos sesión para pasado mañana. Bueno, cuéntame tu edad, ¿cuántos años tienes? 47, listo, tu piel es grasa, y tú te presentas y le haces la sesión con el producto correcto. Ahí súmale de pronto la Time Wise 3D normal seca, si no la tienes, ¿ok? Y los dos productos de Naturalis, más o menos te gastas, y te gastas no, perdón, corrección, inviertes 600 mil pesos en productos que vas a amortiguar en muchos otros meses. Y por ejemplo, la línea de Mecamen dura mucho. Silvana, y tengo que comprar hasta la espuma de afeitar, yo he hecho sesiones donde los hombres se han afeitado. A cada rato no, y esos productos tienen tres años de vencimiento y los que tienen filtros solar tienen dos. ¿Cierto? Y Silvana, ¿cómo sabe? Ah, porque yo estudio el producto. ¿Cierto? Entonces, no te vas a preocupar ni siquiera porque se venza el producto. Yo me preocupo cuando llego a la sesión. ¡Ay, Dios mío! Se me quedó la cremita del día. No sé, se salió de la cosita, ¿verdad? Eso sí preocupa. Entonces, si yo de verdad, mira, yo sé que al principio uno dice, pero tengo que tener todas las líneas, mira, la palabra no es tengo, es lo mejor, es lo correcto, es lo sano. Además, para aquellas que también, aquí estamos en seminario de ventas, pero para aquellas que también están ya haciendo o con miras a crecer aquí, cuando tú haces la prueba con el producto correcto, tú estás vendiendo el negocio de la manera correcta. Estás educando a esas personas a las que estás viendo por primera vez haciéndote una sesión, dicen, ay, ella tenía el producto correcto para mi piel. Si esa persona ingresa al negocio, hazle la pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? Y te dice, que tú tenías todos los productos, porque las mías me lo dicen. Mis inicios muchas veces me dicen, que tú tenías de todo. Sí, yo tenía de todo, claro, hay que tener de todo. No saco todo, pero lo tengo, ¿verdad? Y cuando haces una sesión grupal, ¿dónde tienes? La piel sensible, la de 18, la de 60 y la de 32. ¿Ya? No le vas a hacer una sesión con una sola línea de producto. A veces cuando estamos en una sesión masiva, que hay mucha, mucha gente en eventos, si la hacemos con una sola sesión por efectos de, mira, de manipulación, ¿verdad? Pero cuando tú estás con cinco personas, que es máximo lo que nosotros recomendamos que hagas una sesión, grupitos de cinco, grupitos de cinco, máximo, solo más grande, que yo te invito a que manejes para que sea algo personalizado luego en el cierre de ventas. Allí, en esa intimidad, tú sí debes poner el producto que corresponde a cada tipo de piel y a cada persona. ¿Listo? Cierro ese tremendo paréntesis que hice. Ahora, sigo. Línea botánical, una cinco línea botánical. Línea repair, depende. Es la línea con mayor costo final, ¿verdad? Mayor valor, precio público final, perdón, y mayor costo, mayor costo. Pero se vende, justo la que no tienes es la que empiezas a vender más. Ley de Morse. Y empiezas, ¡ay, no he hecho el pedido! Y la cliente me pidió, Jennifer, préstame pedido. Entonces, directora, es que me pidieron una repair de día y no he pedido todavía la línea. Entonces, Jennifer le responde automáticamente que no. Y entonces, automáticamente la consultora empieza, ¡ay, pero aquí no hay que lo apoyan aún! Y es que, ¿dónde está el apoyo que me dijeron? El apoyo no es ese, mi amor. Esto es apoyo. Apoyo es darte las herramientas, pero no es prestarte el producto. ¿Ok? Tú debes tener tu propio inventario. ¿Ok? Listo. Línea de hombre, MKMEN, mi amor, este es el mes para que empieces a tener clientes hombres, para que llames a tus clientas y le digas, mira, que le vas a regalar a tu esposo el Día del Padre, a tu primo, a tu abuelo, a tu sobrino, a tu ahijado, a tu jefe, a tu compañero, a lo que sea, ¿verdad? Porque tenemos el catálogo de padres vigente hasta el 30 de junio. El catálogo, o sea, el catálogo digital está vigente, más las promociones, no hay garantía de que estén hasta el 30 de junio, porque como les dije, hay miles de consultoras en Colombia que estamos pensando lo mismo, aprovechar, ¿cierto? Y unas, aquí es, el que primero se arrodilla, primero se confiese, el que primero pega, pega dos veces, ¿cierto? Si ya tienes productos, ¿a quién le ha encargado ya productos para el Día del Padre? Pero no los te he comprado, corre, corre corazón, ¿ok? Ya te doy la palabra de Anel. Entonces, ¿cuántas promociones? Yo te digo las que quieras, las que tú tengas previstas, vender 10, 15, 20, 30, todo se vende, todo se vende, todo se vende, todo se vende, ¿ok? Naturali es una línea que yo te diría, ten por lo menos unas tres limpiadoras, cuatro limpiadoras, porque a veces hay personas de piel sensible y no le puedes poner ninguna otra limpiadora que sea esa, ¿sí? lo mismo el aceite naturali, el aceite naturali yo siento que está teniendo una muy buena acogida, sobre todo cuando se hacen sesiones de maquillaje y tengo clientas que ya se han fidelizado con ese aceitico, entonces puedes tener también unos tres unidades, cinco unidades, listo, mínimo, te estoy hablando de unas cosas chiquititas. Con respecto a los complementos como los sueros y las mascarillas, por supuesto, aprovecha todas las promociones que hayan en este momento y yo las quiero invitar a esto aquí, de pronto si me tomo unos minuticos hoy pero sé que esto nos va a servir muchísimo a todas para que nos quede mucho más claro y mucho más en especial con las consultoras nuevas, ¿ok? Y es lo siguiente, tenemos estas promociones chicas, tenemos estas promociones si las vieron en la revista Enfoque, bueno, esta revista se sale el primero del mes, nosotras se las compartimos, miran, tienen la crema de manos, más la limpiadora combinada a grasa a la compras, ¿ok? La compras ¿en cuánto? En 40.236 pero vendes el producto al precio normal y te ganas ¿cuánto? 55.564 aquí está la de mango, aquí está la de passion flower, ¿sí? Y son ediciones limitadas, esto te sirve para que subas, compres con menos precio, la vendes al precio normal y subes la rentabilidad de tu negocio, el aceite natural y vuelve y juega 35%, el desmaquillante de ojos viene incluso con más descuento que el mes pasado que teníamos el de madres porque allá por dos te daban el 20, aquí por uno solo te dan el 25 y el labial romantic pink ¿verdad? que tiene también el 40 más el 40 que tú hagas de tu orden y está por supuesto la promoción invierte y crece y además están estos maquillajes que están acá, mira, para aquella consultora que está nueva o para aquella consultora que dice yo no vendo mucho maquillaje, yo no hago sesión de color, es el momento perfecto, perfecto para que tú empieces a pulir tu inventario de maquillaje de manera inteligente, ¿ok? Tengo un 25% de descuento más el 40 en esto y son labial en forma corazón, tengo el polvo acabado sedoso, el natural confidence, ay perdón, el deep beige que sirve para contouring si no eres de piel morena, este set que es espectacular, que es el de la paleta de sombras y el aceite natural y te da puntos y además de esto paga 163,320 y te gana 203,280 Silvana, ¿tengo que venderlo así en grupito? No necesariamente, lo puedes vender individual, tienes el look natural, ¿ok? Tienes este look natural y este look natural también te da 25 más el 40 y es una CC cream que es de tono light to medium, es un tono para piel estrigueña, es el que me pongo yo, el labial, el que es un tono nude, el delineador plateado y el polvo acabado sedoso light medium beige y miren estos lápices paga uno, lleva dos, paga uno, lleva dos, ¿cierto? Y este es lo de lo de hombres que está acá. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que empiecen a comprar esas promociones y empiecen a venderlas, a probar esos productos, o sea, yo me compro una promoción de esas, una cada una para tenerlas de demostración, una cremita de esas de manos de demostración y me compro otras para inventario, ¿ok? Y así en la sesión de belleza tú le puedes poner una cremita de manos, tú puedes usar el labial, tú puedes promocionar la paleta de sombras, ¿verdad? Pero si no, si solo la ven en la revista la gente no lo va a percibir igual. De maquillaje, ¿qué te puedo decir? Te voy a decir una cosa para que no te asustes, pero sí para que te prepares. Se van a acabar las bases de este mismo. Corre, 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 corazón, ¿verdad? Corran, amores, es mi sexto año viendo cómo se acabó la W180 mate. Cuando la W180 mate se caga y cuando llega, no sé, acuérdate que eso tú no lo puedes controlar, pero es el colmo, pero como Mary Kay no tiene más, no Mary Kay tiene bastante, lo que pasa es que muchas personas también aprovechan a tiempo y se llevan antes el inventario que hacemos. Vieron que el año, el mes pasado se acabaron las limpiadoras de círculo rosa. Ay, yo no pude comprar. Yo compré las 25, ¿sí? O sea, se podían comprar el máximo, tienes que comprarlas, ¿ya? Y así mismo va a pasar con las bases, se los aseguro. ¿Qué tenemos en promoción hasta este mes? Las bases, ¿qué más tenemos? Bueno, las bases, hemos estado tres meses con el 25%. El desmaquillante. Eso, lo que está ahí, los desmaquillantes. Y la, lo de los hombres, la línea MK. Exacto. Todo lo que está este mes en promoción, si tú lo compras este mes, supongamos lo que tiene el 30, ¿sí? Lo de hombre. Entonces, tú te vas al otro mes, ya lo compraste este mes con el 30 y te ganaste el 30 más el 40 normal. Hay un mañana, un mañana se llama julio, agosto, septiembre, octubre, pero también, como les dije, inteligente, no vayas a meter todos los huevitos en una sola canasta, no te vayas a invertir, lo voy a poner todo en TimeWise 3D. Error, ¿por qué? Distribúyelo, bases. ¿Cuáles son los tonos que más se venden? Mira, dile a tu directora, pregúntale a tu directora, en este momento, mándale un mensaje ahí en el chat, directora, ¿cuáles son los tonos que aquí en esta ciudad más salen? Entonces, Jennifer le va a decir a las de ella, yo le voy a decir a las mías, les voy a ayudar con muchísimo gusto. Yo siempre te voy a decir, ten todos los tonos, de prueba, hazte una bolsita con tono y acabado de cada uno. Hasta las bronce, yo me he llevado acá sorpresas, acá en Bogotá no hay casi pieles morenas, 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 y me han llegado personas con bronces W160. ¿Sí? Bronce 160. Entonces, y si no la hubiera tenido, ¿qué le pongo a esa mujer? ¿Una beige? No, queda como un fantasma porque ella es morena, ¿cierto? O si tengo puras morenas pensando que solo en Puerto Tejada son morenitas y me encuentro con una blanquita, no le puedo poner eso porque la dejo bronceada, ¿cierto? Entonces, debo tener la muestra de cada tono y de cada acabado. SignWise 3D, Add Play y CC Cream. Debo tenerla. Lo mismo pasa. Yo no puedo comprar una cosa de una talla y después llevarme otra porque no voy a estar tan a gusto y el color es muy importante. ¿Ok? Las bases. Ahorita pueden ponerse el reto de vender dos bases diarias y solo con eso venden 2.245.000. ¿Ok? Las bases. La base al ladito tú le vendes la prebase. En la sesión de belleza tú le pones la limpiadora, tú le pones de pronto si es foliante y le pones la humectante y le pones la prebase y la base, la prebase y la base, la prebase y la base. Y bueno, esto es más adelante, esto es para avanzado, después voy a dar una clase avanzada porque si tú vas a probar con brochas, adivina, ¿compran o no compran las brochas? Las compran. ¿Sí? Pero bueno, vamos a decir, no tengo la brochita toda, no sé qué, listo, lo puedes hacer con esponjita. ¿Qué más puedo? Brillos o labiales, ¿verdad? Yo uso mucho en mis sesiones de belleza los brillos, vendo muchísimos brillos, muchos brillos y los brillos son maravillosos, de hecho uso muchos brillos y doy a probar muchos brillos, entonces los brillos tenerlos, tener de pronto unos tres tonos, tener siempre nude, rosados y rojos. Si tienes otros labiales, los semi shine, los semi, los semi mate, los mate, ¿verdad? Nude, rojo y ¿cuál fue el otro que dije? Y rosa, algún rosado. O sea, siempre a la gente esos son como las tendencias que más les gustan. Si no los das a probar, no los vendes, así es. Ten el set de labios. ¿Qué es? El set de labios lo vendemos cuando lo damos a probar, cuando no lo damos a probar, no lo vendes fácilmente. ¿Y cuándo vas a probarte un set de labios? Antes de poner el labial para que la, o si la persona no quiere el labial, pues ya le dejan los labios así bien bonitos. Esos productos labiales, ya no estamos en pandemia, tanto que lloramos en la pandemia, ¡ay, que el tapabocas! Bueno, ya no estamos con tapabocas, entonces labiales, las bases, la prebase, el set de labios para que exfolies, exfolies, perdón, y humectes y pestañina. Pestañina porque la vas a probar con los cepillitos desechables, ¿cierto? Las pestañinas, todos estos productos que les estoy diciendo, de pronto el set de labios no, pero yo sí lo he vuelto como infaltable. Estos productos que te estoy diciendo, si no los tienes es pecado. ¿Sí? Te lo exagero para que sepas que no te lo puedo dejar, o sea, no lo puedo dejar de tener. Pestañinas, pestañinas de las cuatro porque es que yo siempre le digo ¿qué quieres? ¿Aprueba de agua o lavable? Aprueba de agua, entonces yo tengo las pruebas, las apruebas de agua de nosotros son la fanorama, la alargadora prueba de agua y ya. Y las otras dos, la Lash Love y las Lash Intensity son lavables. Entonces tú le dices o quieres de volumen o quieres alargadora. Lavable o no lavable. ¿Sí? Entonces para que le des gusto al cliente de probar lo que quiere, no lo que tú tienes. ¿Listo? Tienes el de inventario y tienes el de demostración. Silvana y las mascarillas y los sueros y los tónicos. Espectacular. Tenlos. Pero yo te estoy hablando de los productos que son primordiales. ¿Sí? De los productos que son primordiales. De esos productos que tú no puedes, tú puedes hacer una sesión sin mascarillas. ¿Respuesta? Tú puedes hacer una sesión sin sueros. Tú puedes hacer una sesión, ¿verdad? Pero tú no puedes hacer una sesión sin limpiadora. Por eso te digo que esto es infaltable en inventario de demostración y el inventario final. Entonces, infaltable. Infaltable. Tú puedes empezar a tener un volumen de mascarillas de cada una. Pequeño. Tres mascarillas, dos mascarillas, ¿verdad? Y cuando tú vas a probar mascarilla en una sesión, cuando tú le has hecho esta pregunta a la clienta, ¿qué tiempo tienes? Y te dice, no, tengo bastante tiempo. Ahí vas a probar mascarillas. Cuando tú no hiciste esa pregunta, puede que te hayas comido el poquito tiempo que ella tiene en solo dar a probar el producto. Y acuérdate que Silvana dijo que nuestro negocio no es dar el producto, nuestro negocio también es vender el producto a través de la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Se lavó la cara, se puso el producto y dijo, ay, ya me cogió la tarde, ven, mándamelo el catálogo y yo te digo qué quiero. Entonces, no cerraste la venda. Y en la sesión, que lo vemos luego en otra clase, tienes que tener el tiempo para cerrar la venta. Las mascarillas en sesión, tú las haces cuando has verificado que el cliente tiene el tiempo para hacerse una mascarilla, que tiene 20 minutos extra más para probarse una mascarilla, porque la mascarilla se seca en ese tiempo, en 20 minutos a 15 minutos. Y dependiendo la capa que se ponga, si está gruesita o si está delgadita. Ay, ¿será que yo hago sesiones? Pero por supuesto que sí. Entonces, estos infaltables. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no se los alargue más. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿les sirve o no les sirve? Ya, miren cómo todo se va alineando. Tu meta, tu inventario, tu venta, tu proyección. ¿Qué es infaltable? ¿Qué no me puede faltar? O sea, esto que les acabo de decir, no puede faltar. No puede faltar. ¿Listo? No debe faltar porque si no, no atiendo a los clientes como a mí me gustaría que me atendieran. Yo quiero que me dejen a probar el producto que yo quiero, no el que tú estás enguesada en el inventario. No quiero que tú me pruebes el que tú tienes, quiero el que yo quiero. Eso es lo que piensa el cliente. Y debo atenderlo, por eso tenemos un principio que dice, hazme sentir importante y además trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. ¿Te gustaría que tú fueras la cliente y llegaras a la sesión y te probaran la base bronce en vez de la beige W180 que tú necesitas? No, ¿verdad? Y es que no, entonces, o peor aún y yo he visto qué pasa. Está una sesión de cinco y entonces a todas le prueban la base menos a una porque no tienes el tono de la base de ella y la pobre se queda viendo. ¿A quién ya le pasó eso? A mí ya me pasó. Al principio, principio, a mí ya me pasó. Entonces, y a veces lo veo en la consultora nueva, ¿sí? Entonces, eso no puede pasar y más aún en las que están proyectando carrera, más aún no debe pasar porque todo lo que tú hagas debe ser duplicable. Lo bueno se duplica y lo malo también. ¿Listo? Bueno, chicas, mañana nos vemos a las dos de la tarde. Cuídense mucho, muchos éxitos. Más tarde paso la grabación porque ahorita me voy a poner a hacer alguito y luego ya pauso la grabación. ¿Listo? Feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Gracias, Iván. Chao. Que no. Chao.